Advierte el PRD que el gobierno federal debe revisar su actuar en Michoacán porque lo que parecía una simple confrontación personal de Castillo Cervantes con José Manuel Mireles, la problemática ha ido más allá de la realidad. Con el auto de formal prisión dictado apenas ayer al líder de autodefensas, que pone en evidencia la incomodidad del comisionado ante los señalamientos hechos por Mireles sobre los errores cometidos en la estrategia de seguridad, el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, aseguró que el gobierno federal debe revisar el tema, ya que a su juicio es un procedimiento injusto y lamentable que no es avalado por los michoacanos. Vemos algo muy lamentable, que lo acusen de narcomenudeo, cuando hay en este estado tanto menudista que no les hacen nada, indicó. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.